buenas noches amigos cómo están lo que no se dice hoy tenemos pues varios invitados porque como ya saben ustedes ya estamos 12 meses en casa y 2 el congreso de la república ayer aprobó pues que los taxis colectivos sean una realidad pero no en lima ni en el callao quién no viajó en un taxi colectivo por ir más rápido aunque te cobren un poco más pero más más rápido que no lo ha hecho creo que usted y yo podemos decir no hemos subido en nuestros taxis colectivos pero ahora va a estar oficializado se tienen que hacer empresas no puede ser cualquiera me imagino que hasta el color vamos a ver qué dice la ley porque simplemente hoy deben estar saliendo pues todo lo que es esta ley además también vamos a tratar de conversar con congresistas de la república para que nos hablen el porqué de esta ley ya así que además también tenemos más invitados tenemos a percy céspedes un gran productor audiovisual y para finalizar tenemos un vídeo de una producción que se ha realizado y vamos a ver quién es no les digo porque engánchense ustedes aquí a lo que no se dice vamos a un corte y ya volvemos con los congresistas para conversar con ellos bien esta hora nos encontramos ya en línea con el congresista luis semeón presidente de la comisión de transporte del congreso a propósito que sea pues aprobado la ley para que los taxis colectivos sean efectivos ya a partir de que llegue al palacio tienen 30 días para que el presidente lo revise y me imagino que si regresa él no lo aprueba el congreso lo puede aprobar bien congresista muy buena noche bienvenido a a lo que no se dice cogresista buena noche aló sí buena noche buena noche cuénteme un poco de la sesión del pleno del día de hoy que se aprobó hemos tenido un pleno un debate intenso con la finalidad de poder consensuar sobre todo este restablecer los justos derechos de los hermanos transportistas que estaban esperando más de 10 años también hemos sido muy preciosos de la recomendación y también de las aportaciones que han tenido varios parlamentarios no entonces inicialmente era un texto general que comprendía a nivel nacional referente al sistema de la este que establecer la formalización del transporte terrestre incluyendo a la 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 categoría m1 como son los taxis colectivos para poder este otorgarle no es decir los transportistas la formalidad sin embargo algunos congresistas eh asignadamente sugirieron eh sustraer excepcionalmente a lima metropolitana y callao entonces eso así que se ha consensuado se ha tenido un cuarto intermedio hemos escuchado entonces eh de manera unánime es de que hemos este establecido en acoger no y excluye de este de esta ley a lo que es la jurisdicción de lima metropolitana y callao entonces es así que nosotros estamos convencidos y creemos justamente que estos más de 60 días que acción popular está renovando su compromiso con el pueblo peruano ya nosotros somos de provincia y la única finalidad que estamos es legislando con un criterio objetivo ¿por qué digo esto? porque como presidente de la comisión de transportes y comunicaciones he evaluado que en este proyecto que hoy es una ley que se ha aprobado por mayoría es que se han acumulado como ocho proyectos en el transcurso de los diez años entonces muchos indican de que eso no tiene un sustento técnico otro dice justamente de que eso va a ser este de repente va a tratar la reforma de de tránsito por ello es importante decir de que en lima nosotros somos muy respetuosos de que sí se ha iniciado la reforma de de tránsito pero no en las provincias y regiones hay una necesidad como urgente y es una necesidad de poder contrarse en un servicio de transporte público con estos vehículos del M1 es de gran gran importancia no simplemente para los usuarios sino también tenemos que ver para los hermanos transportistas donde han sido víctimas por muchos años víctimas de imposición de papeleta víctimas justamente de intervenciones constantes y esto ha conllevado en que estos hermanos clamaban justicia clamaban de que se les escuche y que se les atiende su pedido siempre han trabajado en la informalidad si bien es cierto decimos que el perú hay más de 60 80 por ciento de la informalidad pero tenemos que dar inicio a un cambio yo creo muy respetuosamente estamos en un estado de derecho respetamos la democracia y también respetamos la división de poderes yo creo de que el congreso hoy ha demostrado una vez más de que está escuchando al pueblo probar al pueblo de los hermanos transportistas donde ellos necesitan realmente tener una formalidad para qué para que ellos pueden tener no un sistema también a futuro pensionario porque cuando formalizados pueden aportar a un seguro también pueden ser sujetos de crédito financiero bancario entonces son aspectos que nosotros estamos viendo de un de una manera objetiva porque también en el perú profundo no hay vías de acceso que puede transitar lo que es el m3 que son los puntos entonces hay una necesidad esa es una realidad objetiva palpante y que muchos congresistas y bueno congresistas lo han reiterado lo han expuesto y han hecho ver la realidad de cada región de cada provincia entonces nosotros creemos y estamos convencidos de haber escuchado al pueblo peruano y eso no es una situación de populismo y no es una situación de derecho estamos nosotros consagrando hecho justo de formalizar a estos hermanos de que tener un trabajo justamente que dignifica un derecho alimentario que por justicia les corresponde yo creo y estamos convencidos de que ya está en el terreno del ejecutivo y el terreno del ejecutivo lo tengan a bien poder pues optar por un criterio tan estable y sobre todo el bien del pueblo bien congresista el el motivo también es una consulta en esta ley que han presentado ya ustedes que se ha aprobado están considerando algo sobre la vía seguridad precisamente que en los protocolos que ahora se están solicitando sí justamente no lo escuché bien pero nosotros también lo que quiero precisar sin perjuicio no he escuchado la pregunta pero el tema de estos momentos de la pandemia que estamos viviendo de o precisar nosotros hemos también este puntualizado en uno de los artículos de esta ley el sistema de la bioseguridad el tema de la salubridad y sabemos bien estimados justamente que a través de resoluciones ministeriales el ministerio de transportes y comunicaciones como es la resolución ministerial número doscientos cincuenta y siete y doscientos cincuenta y ocho donde ya ha establecido y aprobado protocolo de salubridad no entonces justamente es que hay un protocolo de salubridad para todo no sobre todo para prevenir el tema del COVID diecinueve y esto se está dando inclusive en los servicios de transporte público como es en la bolsa de taxis no entonces como ya hay un tema hay un parámetro de salubridad creemos oportuno también que lo mismo se va a aplicar en su momento y se debe cierto que el ejecutivo atiende y suscribe este proyecto que está en su campo ya entonces va a ser justamente eh preveniendo sobre todo la salud de los pasajeros congresista simeo muchísimas gracias por la comunicación y pues ya hemos informado entonces a todos los que nos están viendo que se aprobó pues esta ley del taxi colectivo pero no incluye lima ni el callao bien claro no es probable gracias gracias congresista estuvimos conversando con el congresista luis simeón aquí en lo que no se dice lamentable que se formalice pero como él dice también hay mucha gente que tiene que trabajar pero esperamos pues que haya una buena reglamentación se hagan buenas y pequeñas empresas para que circulen formalmente sin pelear sin llamadores porque no creo que la ley diga que los colectiveros van a tener sus llamadores eso no creo que suceda nosotros ya volvemos con más aquí en lo que no se dice bien continuamos nosotros aquí en línea ya está el congresista enrique fernández que también pues tiene su opinión sobre esta ley que se ha aprobado esta noche en el congreso de la república sobre los taxis colectivos congresista buenas noches buenas noches cuéntenos un poco congresista enrique fernández cuál fue su posición de usted frente a esto me puede recibir la pregunta nuevamente por favor sí congresista le pregunto si si cuál fue la propuesta que que usted presentó también esta noche para la aprobación de este proyecto esta ley ya de taxis colectivos para ver todo el mundo sabe que yo siempre estaba a favor de la formalización del transporte colectivo y de todo tipo transporte opiné en relación a los transportes de carga que no tendría que pasar por ciento de limas estas horas opiné que el transporte interprovincial tendría que tener sus salidas a la afuera de los urnes urbanos y opiné que el transporte colectivo que era una necesidad que todavía no la maduración de un proyecto de transporte masivo también tenía que formalizarse para atacar no solamente el problema de de la demanda que tenía sino también de una manera ordenada para evitada para evitarte precisamente el paso de lo que pasa hoy con el transporte colectivo lo que pasaba antes de la pandemia y lo que puede pasar el tema este hay una demanda insatisfecha de en relación al transporte el 90% de los que usan el transporte público lo hace no en los corredores ni en el metropolitano ni en la línea 1 lo hace en el transporte tradicional en los micros y lo hace donde cubren los colectivos particulares si eso no se quiere ver entonces no se puede entender por qué hay que tomar medidas para que su trabajo no sea el ritmo que es hoy en día sino de otra manera esa es la pepa como dicen los periodistas del proyecto planteado en cuanto a la formalización ahora no estamos hablando no estamos hablando de problemas de otro tipo si el chofeo es bueno o malo o regular eso eso tenemos que enmendarlo tenemos que ordenarlo de qué sentido que pase por sitios donde tiene que pasar que tenga las paraderos formales que el chofer tenga identificado lo mismo que la unidad que el pasajero que sube a un vehículo de esos sepa qué tipo de transporte está subiendo quién lo conduce qué tipo de licencia tiene que tener qué tipo de soba tiene que pagar cada qué tiempo tiene que hacer la revisión eso es formalizar el resto le guste o no le guste eso existe y le guste o no le guste ante la demanda que hay la gente seguirá subiendo a esos colectivos informales y con el riesgo que eso es la gente que por qué no la soy yo planteo que se formalice ese servicio ahora el congresista por qué se sacó por qué sacaron a callao y lima para en este esta ley le comento nuevamente por qué por qué congresista no este dijeron lima y callao también lo eliminaron bueno yo en eso yo he votado atención porque para mí mire esto tiene varias aristas este es un país que no genera empleo este es un país que cambió su matriz económica de un proceso de neutralización abierto que había nos convirtieron en vendedores de materias primas se cerraron muchas fábricas se perdieron muchos puestos de trabajo y fue un recurso que lo tomó la gente para buscarse la vida para buscarse la vida entonces principalmente en lima y el callao que donde se perdieron más puestos de trabajo entonces siempre vieron se incorporaron al transporte como una forma de buscarse la vida y yo creo que han hecho mal más bien en cómo se llame no tomar en consideración lo de lima y callao bueno ya está lista mire en lima en lima uno se pasa 60 horas a la semana dentro dentro de un transporte en lima se pierden 5 mil millones de soles anuales por todo el tiempo perdido se pierde un millón de galones de combustible están sancionados con una con unas multas impresionantes que son confiscatorias al vehículo hay una resolución de alcaldía que sanciona al que hace taxi colectivo con cuatro medidas impositivas estamos hablando de 16 mil soles por primera vez y la segunda vez sube la multa a ocho medidas impositivas si usted tiene esas dos sencillamente ni vendiendo el auto no alcanzan para pagar la multa bueno ese sector se va a hacer lima en el interior es una necesidad dígame no como van en una viento millones y pico los cerros en qué unidades suben a los cerros en el metropolitano en el tren suben y se lo van a tocar que hay un millón en lima por qué cerrar los ojos ante esa realidad por qué no atacar los problemas que vemos de los contratos se está alimentando más no solo la informalidad sino también aparece otro problema ese que tiene que ver con la seguridad de la gente bueno así es yo estoy a favor de eso si uno quiere verlo ah ya el problema de él el problema de él yo estoy seguro que cualquier de ustedes ha hecho uso de esos colectivos definitivamente por ejemplo yo lo hago yo lo hago porque lo digo para ir para ir a Miraflores me voy a un taxi colectivo porque si me voy en un metropolitano o me voy con los azules me demoro tres cuartos horas más así es porque son movimientos entonces uno lo toma por necesidad nosotros deberíamos tener un sistema de transporte que nos brinde un servicio óptimo oportuno y seguro pero eso no existe lo otro yo siempre lo tomo como una transición en qué sentido que conforme vaya madurando los proyectos de transporte masivo irá desapareciendo la necesidad de recurrir a este tipo de servicios entonces ahora todo depende de la velocidad con que se haga hasta la cosa si vamos a ir a la velocidad que se hizo y ahí inauguro el tren que demoró 25 años hacer eso entonces siempre vamos a tener el problema así lo veo yo es cierto congresista pero también tenemos que tener ahora más en estos tiempos que estamos en epa del coronavirus que ellos también los protocolos de seguridad ¿no? perfecto perfecto tienen ustedes razón entonces hoy hoy no pueden trabajar en las condiciones en las condiciones que trabajaban antes hoy les tenemos que poner las condiciones para que trabajen formalizar es eso es decirles ustedes tienen que pasar por acá tienen que tener para ellos cada 3, 4 cuadros que se termine tienen que cargar tantos pasajeros mientras dura la emergencia como se está haciendo con el transporte formal con una diferencia con una diferencia que los que se buscan la vía colectivo pasan a ser los pobres de hoy que necesitan un bono mientras que los otros son los subvenciones del Estado con 4 millones de soles semanales así es congresista muchísimas gracias a usted y muchas gracias por su atención y porque me ha dado oportunidad de explicar a la gente que consiste desde mi punto de vista la formalidad de un servicio aunque no nos guste existe perfecto bien gracias y buena noche buena noche gracias congresista estuvimos conversando pues con el congresista Enrique Fernández que nos hablaba por qué y si está de acuerdo sobre esta esta ley que ya se aprobó en el congreso y que de una u otra manera para muchos es un poco perjudicial pero si se habla de empresas como habíamos dicho pues al menos ojalá se formalice y también se legalice un buen trabajo vamos a un corte ya volvemos con más y continuamos nosotros aquí en lo que no se dice el día de hoy y vamos a conversar como dijimos al inicio del programa con un gran productor audiovisual ganador de los de cuatro premios MTV nominado a Latin Grammy y espero bueno me refiero a Percy Céspedes que ya está con nosotros porque nos tiene unas noticias buenas pero vamos a conversar con él porque es importante precisamente en estos días de cuarentena Percy, buenas noches bienvenido a lo que no se dice ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Bien, Percy Bueno tu carrera va siempre hacia arriba sabemos de tus grandes éxitos musicales como productor y ganador de muchos premios cuéntanos cuál ha sido la última producción antes de nuestra cuarentena Bueno lo último que yo estrené fue el video de ¿Cuándo volverás del salsero Jan Barrios colombiano que está radicado en Japón y vino aquí a grabar a Perú fue lo último que hice luego estrené un video con Maga Córdoba artista ecuatoriana para el artista chileno Quique Neira tu güey hace un video que filmé en Nueva York para el artista mexicano Paulino Monroy que vino acá a grabar la canción Alaska por parte de Warner Music y Reptilian Song que hice para el artista nacional Astronaut Project esos fueron los últimos trabajos que yo estrené antes de que sucediera toda esta cuestión de la pandemia Bueno pero sabemos también pues que tú como lo has dicho no solamente has trabajado con gente peruana músicos peruanos sino también internacionalmente ¿Cómo te inicias tú? porque muchos sabemos de la carrera de los éxitos pero siempre uno tiene un principio ¿Cómo se inicia a ser productor televisivo de audiovisuales? Bueno a mí yo siempre tuve una necesidad de expresión súper fuerte entonces yo la verdad quería ser músico pero dándome cuenta lo complicada que era la realidad del músico nacional y las pocas oportunidades que tenía yo también tenía una cuestión audiovisual muy fuerte y decidí volcarme a la realización de videos musicales para desarrollar esa área en este país que estaba descuidada y meterme de lleno a profesionalizar la rama de la producción de videos musicales en el Perú entonces ese siempre fue mi objetivo profesionalizar esa área ¿No? Eso quiere decir que tuviste un nicho vacío ahí de repente dijiste vamos a capturar ese nicho para que sea pues todo un éxito para los artistas porque la visión es para ellos muchos muchos no hablan de detrás de cámara ¿No? Así es o sea lo hice una cuestión no fue no fue un plan estratégico así maquiavélico de agarrar un nicho sino fue básicamente porque yo soy un coleccionista de videos entonces por el cariño que yo le tengo al género yo veía el descuido que había en este de este género aquí en el país y realmente ese cariño de coleccionista ese cariño de admirador de la videomúsica y de melómano empedernido me hizo meterme pero ya con este chip que traía yo de nueva generación de querer impulsar y desarrollar algo en mi país que estaba descuidado ¿No? Tengo que ser súper honesto en decir que fue una cuestión de cariño lo que me hizo entrar a esto ¿Y cómo fue el primer video? ¿Con quién lo hiciste? ¿A quién le dijiste? Los primeros videos pues los primeros videos pues eran súper complicadísimos ¿Cómo le haces entender a un artista sin tú haber hecho nunca un video de que confía en tu trabajo? Entonces para eso si tú no coleccionas unos 5, 6, 7 primeros trabajos no tienes lo que nosotros llamamos un reel para mostrarle a la gente y que confía en ti los primeros años fueron súper duros súper duros porque te llegaba un artista que hacía latin otro que hacía rock y no tenían nada que ver entre ellos y decían pero si tú haces si tú haces latin no puedes hacer rock si tú haces rock no puedes hacer pop y no se dan cuenta que uno con la educación audiovisual suficiente puede agarrar todo el espectro de música y así pues con los años llegué a trabajar todo tipo de música yo he hecho pop rock salsa latin urbano electrónico folclor criollo alternativo porque realmente como te repito mi meta era desarrollar el espectro y como tú lo has dicho era una forma de ayudar a los artistas como tú dices efectivamente el trabajo del director o el que está detrás de cámaras casi nunca es visto mi caso es súper particular quizás porque siempre el que tiene el lienzo en blanco el que da el golpe primero dicen que golpea dos veces y tienes el como que marcas las pautas de lo que puede pasar y en estos 20 años de carrera pues los primeros 10 me la pasé ordenando y haciendo protocolos de cómo tenía que llevarse esto a un nivel profesional y los siguientes 10 años expandiéndolo a nivel latinoamérica han venido artistas de todas partes de latinoamérica para filmar con nosotros de Ecuador de Colombia de Chile de Venezuela Puerto Rico Panamá Estados Unidos España México y convertir poco a poco la manufactura de este tipo de trabajos aquí hechos íntegramente en el Perú que sean competitivos a nivel internacional entonces eso ha sido básicamente el core de toda esta carrera que yo he tenido desarrollando esto en el país que excelente saber que bueno tú has sido uno de los pioneros de llevar pues todo lo que es la producción audiovisual de muchos artistas como bien has dicho y de los peruanos ¿cuál es el que más has trabajado o te ha dado más peor trabajo en hacer un video porque no es de un día para otro hacer todo un trabajo de un musical? He tenido la suerte de trabajar con todo tipo de artistas desde los más desconocidos hasta los más conocidos desde los nuevos los antiguos los de provincia los de Lima los que ya no radican acá por ejemplo he trabajado con Gianmarco con Pedro Suárez Vertis con TK Libido Zen Vosni Vosni Voto Cementerio Club Ana Karina Julio Andrade Yuli Fredo he trabajado con una gran Adamo una gran gama de artistas ¿no? entonces el más difícil siempre es difícil porque realizar un video musical en el país es una cosa titánica ¿no? que nos involucra a todos los que estamos metidos en esto o sea es uno de los medios más golpeados menos 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 valorados y sobre todo que le cuesta mucho trabajo a un artista puesto que a diferencia de otros sitios que son financiados por disqueras transnacionales y meten el capital aquí el artista tiene que bancársela solo y es una inversión mucho más reducida de la que puede hacer pues una transnacional así que el nivel de competencia es muy difícil yo realmente mando un saludo a todos los realizadores de este país que se dedican a esta área porque se lo sacrificado y lo complicado que es imagínate lo complicado que va a ser dentro de esta coyuntura ahora todavía ¿no? ahora ¿qué tiempo tiene tú haciendo realización audiovisual? 20 años en estos 20 años lógicamente que todo ha cambiado la edición no era tan digital como ahora lo tenemos era un poco más trabajosa digamos ¿no? claro yo he pasado de la era analógica he pasado mira empecé filmando en VHS pasó al digital luego entré al cine pasé al cine digital y ahora es absolutamente todo digital y en esos años han cambiado máquinas presupuestos procesos protocolos he vivido toda la transformación de eso ¿no? o sea ha sido no te puedo negar también ha sido agotadora porque cada dos o tres años había que cambiar otra vez todo el sistema y adecuarse a las nuevas tecnologías a los nuevos formatos y últimamente a las redes sociales que han cambiado completamente el juego de la promoción ¿no? antes tú tenías que pasar la vista de un programador para poder ingresar a un canal internacional y ya eso nomás era una barrera fuertísima que logramos romper con mucho esfuerzo hemos tenido más de 40 videos estrenados en canales internacionales 40 número unos entonces pero eso pasó a la libertad de YouTube ¿no? al hecho de poder programar tus propias cosas en redes y por eso es un poco que también o sea veo que en esta coyuntura que estamos viviendo de la pandemia una de las soluciones o vías de escape alternas que tiene el artista que va a estar paralizado en todo este tiempo es volcarse a lo digital ¿no? es todos vamos a tener que reaprender a reorientar nuestro trabajo a la cuestión digital coincidentemente con eso nosotros hemos aperturado reestructurado totalmente nuestro canal Elemental Visual Media en YouTube donde lo que hemos hecho es volcar toda la producción que hemos tenido durante estos años hemos subido ahorita más de 200 videos entre artistas nacionales e internacionales y estamos dándole difusión a este nuevo canal que va a exponer todo lo que hemos hecho en este tiempo hemos subido detrás de cámaras programas especiales entrevistas y vamos a vamos a seguir trabajando este año haciendo una revisión generarle toda la videografía estrenando versiones no vistas muy aparte de todos los videos que vamos a seguir estrenando este año porque a pesar de que haya pandemia a pesar del resguardo que tenemos que mantener en casa nosotros estamos preparados para seguir estrenando todo el año claro y también ir produciendo porque ya se va a poder producir lentamente lógicamente pero que haya nuevos los nuevos valores o los cantantes con una una promoción de videos nuevos porque no la música no puede parar no así es y mira si le voy a dar este consejo siempre a la gente hombre precavido vale por dos nosotros habíamos filmado toda la temporada de estrenos hace seis meses así que nosotros siempre trabajamos con ese con esa mentalidad de programación trabajamos los videos que vamos a hacer el dos mil el dos mil veinte y los hicimos el dos mil diecinueve ahorita estamos pensando en qué va a venir el dos mil veintiuno así que nosotros tenemos listo un colchón de trabajos ya para ese estreno siempre siempre he pensado que es bueno tener un plan B bajo la manga siempre y mira que nos cogen esta situación y justo nos coge armados bueno en el caso de ustedes excelente pero ahora esto que tú estás lanzando y abriendo un poco que tiene diez en el canal como dices con más de doscientos videos está abierto para todos los que son tus clientes o también estás invitando a clientes nuevos mira de momento estamos empezando con primero hacer una revisión general de todo lo que es nuestra producción en estos años pero vamos a empezar nosotros a empezar a producir cosas por ejemplo se viene un pequeño espacio donde voy a contar los detrás de cámara las anécdotas que han habido todo este tiempo con muchos artistas y cómo se han producido estos videos porque otra inquietud que tenemos nosotros como empresa y yo particularmente como pionero de esto en el país es traspasar un poquito todo el conocimiento acumulado durante estos años a las nuevas generaciones y que ser una vía de poder darles consejos contarles situaciones para que ellos también puedan adquirir esa experiencia a través de nosotros y poder seguir realizando porque realmente uno de mis intereses es que este género se siga desarrollando en el país y me importa mucho que las nuevas generaciones puedan tener acceso a información que normalmente uno no comunica o no tienen de dónde aprender eso es importante lo que tú estás comunicando que ahora por ejemplo la plataforma de YouTube está pues teniendo más auge inclusive que los canales grandes en cuestión de video ¿no? hay una cuestión que los medios tradicionales están aprendiendo que hay generaciones que consumen ahora las cosas de otra manera mientras que todavía algunos de nosotros todavía consumimos los medios tradicionales porque así fuimos formados los nuevos las nuevas generaciones consumen todo en sus teléfonos entonces desconocen a veces mucho la existencia de los medios que nosotros estábamos acostumbrados y nosotros como comunicadores tenemos que aprender a adaptarnos todo el tiempo a todas esas nuevas líneas de comunicación que existen bueno nuestra comunicación en sí en Perú hemos estado atrasados una buena cantidad de años con diferencia pues a España y a otros países Japón ¿no? creo que eso me ha dado la razón sí totalmente es más yo te puedo decir en la realización de videos yo sigo considerando que a nivel mundial nosotros estamos más o menos así como que en 1983 nosotros todavía en Perú no tenemos la capacidad de producción como para hacer por ejemplo un thriller de Michael Jackson no tenemos esa capacidad de producción aún porque no hay ese tipo de inversión ese video costó medio millón de dólares ¿no? y nosotros la inversión normal de un video en el país puede estar entre los 5 mil y 25 mil dólares que no es nada para la industria musical y el público no conoce estas cosas ¿no? simplemente mira un video mira otro compara y dice ¿por qué el peruano no puede llegar? no es que no pueda talento hay recursos hay este mano de obra hay pero dinero privado para invertir en la producción es súper complicado ¿no? eso pertenece a otras sociedades entonces tienes toda la razón cuando dices el atraso que existe a nivel de mercado ¿no? estamos desfasados definitivamente y cuéntanos un poco por ejemplo ¿con qué videos ganaste después de los premios en TV? los primeros los ganamos con el grupo TK con Buscando la Victoria y la Canción Abril la tercera con ellos ganamos dos lenguas luego la tercera fue con Inmortales de Cementerio Club y la cuarta fue con En tus sueños del grupo Ádamo y así mismo nos nominaron al Grammy con el video Algún día del grupo Ádamo otros videos que yo puedo resaltar son Terribing 4 y el diario de Hank videos con los que nos fuimos a exponer a Europa y expusimos en muchos circuitos de videoarte por toda Europa y bueno hemos trabajado con artistas internacionales del rango pues de Calimba Los Rabanes Jarabe de Palo Andrés Cepeda Juan Carlos Coronel gente de como te digo de países como México, Colombia, España Puerto Rico Panamá, Chile que han venido exclusivamente a Perú por la mano de obra que hay con este tipo de trabajos y en un momento nos estábamos convirtiendo en un gran centro de producción o sea venía mucha gente de otros países a filmar y es este tipo de trabajos que también la gente no ha visto porque han sido estrenados en otros países que hemos colgado en el canal porque habrá una gran cantidad de videos que se hicieron entre el 2010 y el 2018 para artistas del extranjero que mucha gente de repente no tiene idea que han venido a filmarlos aquí en el país bien estamos conversando con Perci Céspedes conociendo un poco su carrera de realizador audiovisual ahora estamos ya pues en 8K ya pasó 4K Full HD ahora estamos en la era del 8K Perú está ya dispuesto a hacer grabaciones de ese tipo todavía sí pero yo yo siempre escucha yo siempre yo siempre tengo más alma de artista que técnico entonces yo digo la gente no se tiene que rayar tanto el ojo humano para empezar no mira ni siquiera el 8K ni el 4K el ojo entrenado no va a mirar más allá de la resolución normal así que yo nunca me he hecho mucho problema con el cambio a mayores calidades de imagen porque también soy consciente de lo que el artista nacional puede invertir y trato de ser súper responsable con eso entonces muchas veces me importa más generar la dirección artística per se del músico o la banda que estar preocupándome en la ultra calidad de imagen porque al final lo que tiene que hacer el artista es trascender a la pantalla y gustar por la propuesta por el rollo por la música por la personalidad por lo que llenas dentro del público más allá de la calidad técnica específica aparte yo soy de los que piensan que tú el talento detrás de cámara no te lo da el equipo es el personal que está detrás con su talento el equipo tú lo puedes reemplazar por una cámara súper sencilla como una cámara súper compleja al final el bisturí no hace al cirujano claro todos caen la edición también tener una buena edición para el efecto visual mira la edición es el 50% del video musical por eso yo siempre me encargo personalmente de mi propia edición a pesar de que durante muchos años he trabajado con asistentes que me han colaborado muchísimo en eso yo termino siendo el que edita el video porque le imprimo esa cuestión musical es como pintar un cuadro tú puedes preparar te pueden preparar las pinturas te pueden preparar el lienzo pero el artista también me contrata porque quiere que yo le dé el trazo a las cosas y hay cierta me involucro tanto yo con los artistas porque tengo una fijación y una necesidad también de expresión musical que justamente como tú lo estás diciendo sucede en el momento de la edición así es así es bien Percy Elemental Visual Media lo ubicamos pues en YouTube ¿no es cierto? como así Elemental Visual Media ponen Elemental Visual Media y el que no se acuerde pone Percy Céspedes y le va a aparecer Elemental Visual Media ingresan al canal y van a encontrar más de 200 trabajos como te digo clasificados en la cronología completa de la empresa artistas que derrotaron internacionalmente me refiero a los peruanos trabajo para artistas foráneos trabajos para artistas que en la onda latín hay videos que yo hice en horda de pequeños cortometrajes que también está ahí hay entrevistas detrás de cámaras programas especiales promocionales y pronto ahora en junio arrancan los estrenos excelente excelente como tú dices el music video es el DNI audiovisual de los artistas así es desde 1981 está comprobado que es una de las armas de marketing más poderosas que tienen para amplificar su concepto para llegar a un fanbase para influir en un auspiciador para llegar a masificar su producto a una gran cantidad de público sobre todo ahora que ya no hay las barreras de un canal y que ellos pueden colgar sus trabajos en redes se les facilita muchísimo el hecho de poder transmitir e influir con su imagen en el público y esto es importante para el artista para que se haga conocido ¿cuántos se han hecho conocidos por medio de las redes sociales? el caso de Justin Bieber necesitan difusión la rueda la rueda de producción de un artista no funciona si el artista no es difundido por eso es tan importante de que se tomen acciones realmente también en los medios tradicionales y se empiece a difundir mucho más nuestros artistas de momento como siempre hay barreras muchas veces para el artista para llegar a ser expuesto es muy necesario que ahora se vuelquen a lo digital y es más en esta coyuntura en la que estamos todos encerrados en casa el público está volcándose masivamente a internet entonces va a existir una nueva era una nueva forma de negocio y una nueva forma de atacar las cosas y el salvavidas de muchos artistas es la vía digital a la que se le tiene que volcar y tienen que meterse de lleno quizás los que no han estado todavía muy enterados o muy 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 este como se llama muy afines a estas cosas van a tener que cambiar su forma de pensar porque de ahora en adelante por la coyuntura que estamos viviendo todo va a ser digital así es percy percy muchísimas gracias por conversar fue un gusto conversar contigo hacer conocer pues a todos los que nos están viendo sobre esta elemental visual media que abre y tiene más de 200 videos para que conozcan y que realmente ahora hay que digitalizarnos así es muchas gracias gracias percy bien estuvimos conversando con percy céspedes un gran productor audiovisual nominado latin grammy ganador de cuatro premios mtv y nosotros vamos a un corte ya volvemos con nuestro siguiente invitado aquí en lo que no se dice bien y continuamos nosotros aquí en lo que no se dice el día de hoy vamos a conversar con un amigo porque ha sacado un tema que todo el continente todo el mundo por no decir ha grabado esta canción que se ha vuelto un himno en estos días de pandemia mundial en estos días de cuarentena en estos días de que no salgas de casa creo que lo que estamos haciendo no solo quienes lo lanzaron en españa precisamente el dúo dinámico sino que en diferentes países se ha grabado versiones hay diferentes versiones he escuchado versión de bachata he escuchado versión de salsa versión de cumbia argentina he escuchado de mariachis y bueno la orquesta candela también ha hecho su versión de resistiré me estoy refiriendo a ese tema de estos grandes españoles el dúo dinámico y para eso vamos a conversar con Donald J. Penn que él es el productor general el genio que ha hecho maravillas porque este video ha invitado a un montón de gente conocidos artistas inclusive no cantantes sino artistas que han hecho el mejor esfuerzo y lo he visto que ha quedado bien así que Donald bienvenido a lo que no se dice esta noche hola que tal amigo Walter que tal bueno muy agradecido nuevamente por la invitación y bueno así poder llegar a todo tu tu público claro la idea es que nos cuentes un poquito como nació la idea antes de decir quienes participaron como nació la idea de hacer este tema resistiré versión bueno yo yo estuve este aquí en mi casa en la noche en la noche es donde se vienen las ideas en la madrugada entonces este me puse a a revisar youtube y y vi una este la versión original justamente de casualidad vi la versión original este que es la la española este me puse a analizar me puse a analizar y me entró bastante nostalgia me entró me entró bastante este un sentimiento bastante bastante profundo entonces yo dije wow es es una letra que bien mucha gente la ha escuchado y bueno la había escuchado también en otros en otros géneros pero ahora la escuché y ese día la escuché y dije eso este que vamos a hacer en cumbia no o sea hacerlo en cumbia e invitar a artistas para poder hacerlo como un himno pues no este y sabiendo de que Perú es un este es un país donde se escucha mucho la cumbia pues no la cumbia es un género bastante arraigado y y en cada provincia siempre vas a escuchar cumbia cada distrito no en la capital también se escucha mucho la cumbia entonces yo dije voy a intentar voy a hacer algo algo bonito y y eso fue como a las doce de la medianoche más o menos doce entre doce uno de la mañana entonces a la una de la mañana aproximadamente me puse a hacer la maqueta me puse a hacer la maqueta me la la terminé como a las tres de la mañana tres y media más o menos me fui a acostar y al día siguiente lo llamé a mi papá a mis hermanos les dije mira este tengo esta propuesta qué les parece si hacemos esto hacemos otro invitamos artistas este convocamos la gente de 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 la tele este visitos cantantes y bueno les pareció buena idea a mi papá a mis hermanos y dijimos ya mi papá dijo mi papá dio luz verde pues no el más entusiasta más entusiasta fue mi papá entonces este empecé a hacer eso pues no como tengo amigos que tienen sus estudios en distintos lugares entonces mandé a que graben los timbales las trompetas los trombones el bajo ya con con la guía que yo había hecho con la guía la guía que yo había hecho en el piano entonces este lo hicieron lo hicieron así como la vi como yo lo tenía en mente obviamente con con siempre sus sus este la dirección pues no entonces de ahí empecé a llamar amigos contactos y bueno este se sumaron algunos también que me dijeron no o algunos que me dijeron sí 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 y nunca nunca respondieron pero este bueno mira salió algo bastante bonito bastante bastante bueno este ha sido bien recibida por el público porque en tres cuatro días ya tenemos ya un promedio de cien mil vistas un promedio de cien mil vistas que para nosotros es es bastante 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 grande pues no llegar en cien mil vistas en tres días a cuatro días es bastante pues no entonces este está creciendo está creciendo yo estoy seguro de que aquí unos días más ya fácil llegamos al medio millón a unos cuantos días y luego ya una semana ya estaremos al millón si Dios lo quiere así pues no pero si la gente lo ha cogido bastante bonito y este esperemos de que se vuelva un himno pues no que es lo que es lo que queremos claro y la idea es que tú le has puesto el sonido característico de la orquesta candela a este tema claro si 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 es este es le puse zampoñas porque siempre nos caracterizamos bueno las trompetas los trombones tienen un un ya un una característica de la orquesta no este le puse las zampoñas como normalmente lo solemos hacer y bueno mi hermano Víctor que toca charango le dije grábate charango vale y también tienes tiene charango pues no este son los sonidos ya que nos caracterizan a nosotros no este aunque bueno por ahí lo estamos grabando con celulares con micrófono de celular porque es este es por el momento por las circunstancias las circunstancias tienen que ser así cuando me dices con celulares precisamente los cantantes no han podido entrar a una sala a los que no tienen una sala en casa entonces ellos han tenido que grabar en celular para que luego tú lo masterices y lo salga la producción claro claro eso es lo que he hecho todos los este todos los cantantes que bueno el único que tiene su estudio ahí en su casa es este Dilber Aguilar que fue uno de los invitados pues no de ahí el resto todo lo que es este bueno y los los este los locutores de de Radio Nueva Q son los son los únicos que 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 han podido empiarte con un micrófono o sea grabado como 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 se debe de ahí el resto si es puro celular 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 no se escucha bien y lo estamos viendo ahorita pero recibido claro se escucha bien y lo estamos viendo ahorita también en imágenes el fondo musical que están ustedes cantando y bueno me llamó la atención de que también hayas incluido a nuestro gran amigo Jaime Choca Madrox ah Choquita claro como así te acepta él no el que choca es es pero él bueno él es tiene bastante amistad con 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 mi primo que se encarga todo lo que es este marketing todo lo que es publicidad marketing sobre todo tele radio y bueno este me dijo mira tengo yo le dije a quien puedes convocarme me dio varios nombres y dentro de ellos estaba este Choca entonces ya genial yo también a Choca lo conozco hace mucho tiempo cuando nosotros vinimos acá a Lima tuve la oportunidad de conversar muchas veces con él entonces este bueno él feliz contento y accedió y bueno este me envió también su 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 video con 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 la música él cantando pues no y no canta mal no no lo he escuchado muy bien este no 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 desafina como dicen ustedes si tiene por ahí su su si no no desafina si esto no desafina entonces este yo me sorprendí pues verlo en esa faceta porque siempre lo veo en la tele pues eh pero bien bien Ernesto Pimentel también canta 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 bastante bien bueno a ver si me gustó cantar muchas veces no eh si 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 y bueno ahí por ahí se sumó este Julio César Uribe también se sumó este bueno por ahí por ahí que también hace su mandado también no por ahí le salen por ahí algunas notitas bueno pero este bueno salió algo algo bonito eh se sumaron bueno yo lo quise hacer así no con tenía pudieron dar este pero bueno de ahí comentó como que a mi a mi primo de hermanos de a Pedro Loli de grupo 5 a este Víctor Romero de Agua Marina este Adilbera Aguilar a convoqué a este a bueno a los de la radio pues no radio Nueva Q este o sea Cierra Gris Alegría este Estefany Valenzuela bueno Estefany Valenzuela que ahora ya está edité todo hice todo todo el proyecto es así de puras voces 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 como 15 voces más o menos aparte que yo también hago voces hago primera segunda contra algo excelente excelente el trabajo y más que todo lo has hecho me parece en una semana por lo que me cuentas la rapidez lo hiciste en la madrugada lo pasaste grabaron los músicos y al toque pasaste la pista y comenzaron a grabar duró una semana o algo más sí no este yo tenía en la cabeza otra otra idea otro proyecto este pero o sea se la comenté a un a un a una persona y este esta persona también me echó de idea y dijo yo 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 la hago pero ahí fue donde 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 demoré un poco de tiempo porque me tuve esperando este como una semana no tuve ningún tipo de respuesta de él este ya dije como no tuve respuesta de él yo empecé a hacer yo le dije no le dije a mi papá vamos haciendo nosotros porque el proyecto era otro también pues no pero como no no tuve iniciativa ya pero lanzamos nosotros y la otra persona un lanzó también una versión de ellos han salido un montón a un montón de versiones si te sacó la idea si si o sea comenté si 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 pero es es así lamentablemente este como lo el tema nuestro nosotros no podemos este no podemos imponer ni podemos este hacer ningún tipo de de ningún proceso ni nada porque no no tenemos la autoridad a pesar de que la canción a pesar de que la canción la han la han puesto allá en un canal este español en un canal español porque la la si el el tema nuestro lo han este lo han pasado allá en un canal en un canal español no me acuerdo qué canal es este por eso no sé si si has tenido la oportunidad de ingresar a ver el video cuando ingresas el video ves a los los comentarios y ves bastante gente española que comenta bastante gente española entonces el tema de nosotros este ha sido proyectada ya miren nosotros sin saberlo nosotros sin saberlo solo que en un comentario que hicieron en una este en una página había comentado la canción esa canción muy bonita está bien hecha transmite bastante sentimiento se ha proyectado en tal canal de ella de de España claro y nos iban a mandar inclusive el link para poder este este chequearlo pues no para poder ver porque ella también y hay bastante gente española que que ha este ha hecho su comentario y bueno hablando bien de la de la versión y bueno siempre dando este palabras de esperanza y aliento claro es importante aunque esta canción si mal no recuerdo bueno hace muchos años lo grabó Caribeño de Guadalupe hace muchos años porque ellos siempre graban canciones de la nueva ola canciones antiguas no y si no mal recuerdo fue en el 2002 creo que escuché esa canción al ritmo de ellos ahora también ellos lo han actualizado no con una nueva versión pero hay mucha diferencia pues porque el sonido característico de ustedes de Candela es un sonido característico así que Donald yo quiero agradecerte quiero felicitarte por este tema tan importante como dije al iniciar la entrevista todo el mundo lo ha hecho porque es un tema que tenemos que cumplirlo nosotros nos queda resistir ya estamos más de 60 días vamos a estar 60 días y creemos que tenemos que resistir porque no nos va a ganar el COVID-19 ¿no es cierto? exactamente y esto son 60 días ya un promedio de 60 días y tenemos para 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 más días este pero bueno ese es un mensaje de esperanzador de aliento de fuerza entonces este hay que resistir pues no hay que resistir nos queda resistir darle este en la lucha batallar este este virus la situación está un poquito sigue la situación complicada ¿no? este tenemos para rato Dios quiera que las cosas pasen lo antes posible y de la mejor forma pues no este pero bueno siempre nosotros poniendo un granito de arena para para que la gente se pueda distraer se pueda recrear un poco después de de vivir todo este este encierro digámoslo así pues no porque igual yo procuro no salir no salgo de mi casa digo por ejemplo yo paro metido a las las 24 horas del día y todos los días solamente cuando ya se me acaban los los este los productos acá en la casa si voy un día hago mi mercado y continuas ahí me regreso pues no o si no caso contrario de delivery si si no no salgo para nada no yo me cuido toda mi familia también encerrados en casa por por este para evitar complicaciones pues no más adelante Dona muchísimas gracias por habernos accedido a conversar en esta hora sobre este tema importante resistiré un saludo pues a tu padre el señor Víctor Yai Pen gran amigo y que también pues esté muy bien junto a Víctor Jr ¿no? si Víctor Jr mi hermano Víctor él es el el cantante pues no él es el que a este él es el que abre el telón pues con 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 resistir con la canción con resistiré sí y y este bueno él es el editor pues te cuento él es el que ha editado la la el video ha hecho la edición del video ah mira él es el que ha hecho sí él 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 lo ha hecho él lo ha editado sí él ha hecho este en su casa ha hecho todo le hemos mandado los videos ha tenido como 100 videos por lo menos porque cada uno le enviaba dos tres videos y él claro pero este le ha salido bastante bonito y nosotros tratábamos de acelerar como me habían retrasado una semana más o menos también eso de convocar un artista por ahí como a veces no tienen tiempo están en otras cosas a veces se les dificulta también entonces hacerlo rápido entonces ahí también nos nos fue una semana más o menos que una semana más que tuvimos que que esperar pues no pero ya este queríamos lanzarlo lo antes posible lo antes posible pues porque el proyecto y la canción estaba bonita y todos los que a todos los que enviaban la 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 música me decían está espectacular está magnífico todos me daban la 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 este me decían que el tema estaba pero espectacular estaba muy bonito me dicen este tema va a pegar fuerte fuerte así es así es para terminar y tú los párrafos de las canciones está encaminándose los párrafos de las canciones tú le enviaste o cada uno escogió su párrafo no 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 yo armé todo yo armé todo ay 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 perfecto yo armé todo sí yo armé quién debería de hacer sí yo este tú vas a hacer esta parte tú vas a hacer esta parte por ahí amigos también cantantes tú ales segunda tú haces esta parte les envié como deberían de hacer las voces todo eso sí este por ahí una amiga una amiga también le digo tú al el el falsete haz una voz arriba yo también hice una voz grave ahí abajo que tiene de ponte como colchón para que para que ahí se sostenga la primera y los y aparte un falsete y eso las pautas como deberían de hacerlo y mire y salió algo algo bastante excelente donald bien gracias por estar con nosotros pero no nos vamos a despedir si te dejo para que presentes el tema y todos lo vean pues este tema resistiré con la orquesta candela y sus invitados muchas muchas gracias amigo walter este bueno para toda la gente con un para toda la gente con mucho cariño es les presento esta canción que significa mucho nosotros para todos los peruanos se llama resistiré en la voz la voz de mi hermano Víctor de orquesta candela y bueno con todos los los artistas de cumbia salsa artistas de televisión y deportistas véanlo resistiré de orquesta candela Víctor y hay pen hoy hacemos más de 50.000 infectados en todo el perú dios dale esfuerzo que resistan resistiré resiste perú porque juntos si podemos cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo de silencio cuando cueste mantenerme en pie cuando se reveren los recuerdos y me pongan contra la pared resistiré el miedo frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de tranquilas sobre fuerte soy como el mundo que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! cuando pierda toda magia cuando mi enemigo sea yo cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca a mis niños cuando me amenace la locura cuando en mi moneda salga tú cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú resistiré el miedo frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida sobrecuentren soy como el mundo que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré y porque somos unos guerreros resistiré 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 el miedo frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida sobrecuentren soy como el mundo que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo y y y Gracias. Gracias.